En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema del trenzado de listas que consiste en definir una función, la función trenza, que va a coger como argumento dos listas y lo que va a ir es escribiendo los elementos de la primera lista, de la segunda, o al revés de la primera, de la segunda, hasta que una se acaba. Por ejemplo, si la primera lista es el 5, 1 y la segunda 2, 7, 4, pues escribe el primer elemento de la primera. El primero de la segunda, escribe el 2. El segundo de la primera, escribe el 1. El segundo de la segunda, como la primera ya se ha acabado, pues no sigue escribiendo. El 4 no lo escribe. Puede incluso que las listas sean infinitas. En el segundo ejemplo, la segunda lista es infinita. Como la primera tiene tres elementos, pues la función se acaba después de intercalar los tres elementos. Después del 7, escribe el 4 y se acaba. También puede ser infinita la primera o pueden ser infinitas las dos. Aquí la primera lista es infinita y la segunda. Va a dar un resultado, como resultado, una lista infinita. Pero si le digo que solo me coja los ocho primeros elementos de esa lista infinita, pues me da este resultado. El ejercicio es muy simple y nos va a servir para dos cosas. Primero, para definir las heurísticas de definiciones de funciones recursivas que se vio en el tema 6 del curso. Mirad, aquí en el tema 6, aquí están los apuntes del curso. Ahora ya está en IHAT. Bueno, pues aquí están los apuntes en el apartado de temas. Aquí están todos los temas. Y el tema 6, que era la definición de funciones recursivas. Y al final del tema, pues había una heurística para las definiciones de funciones recursivas, que constaba de los siguientes pasos. Primero, definir el tipo. Bueno, ese ya lo tenemos porque nos lo han dado. Paso segundo, enumerar los casos. ¿Cuáles son en nuestros casos? O la primera es vacía, o la segunda es vacía, o ninguna es vacía. O sea, habría tres casas. Así que vamos al paso 2. Bueno, pues vamos a enumerar los casos. Primero, que la primera sea vacía. Segundo caso, que la segunda sea vacía. Tercer caso, que ninguna sea vacía. ¿Cómo hacemos que ninguna sea vacía? Pues que la primera tenga un primer elemento x y un resto xs. Y que la segunda también tenga un elemento y y un resto ys. Bueno, pues ya tenemos todos los casos. Vamos a alinear los iguales por cuestión de estética. No es necesario. Y vamos a seguir con el método. Ya habíamos hecho el paso 2 y el paso 3. Definir los casos simples. Los casos simples en donde no se usa la recursión. En nuestro problema, los casos simples son el primero, porque si la primera es vacía, pues ya se ha acabado. El resultado es vacío. Y si la segunda es vacía, también hemos terminado con el resultado vacío. Bueno, pues ya hemos definido los dos casos simples. Y ahora el paso 4. Definir los otros casos. Bueno, pues los otros casos, si no es vacía, pues entonces tendrá primer elemento x, segundo elemento y. Y el resto será lo que se obtiene trenzando el resto de la primera, que es xs, con el resto de la segunda, que es xs. Bueno, ya tenemos una primera solución. Vamos a cargarla y vamos a comprobar los ejemplos. En fin, vamos a ver que el primer ejemplo nos da este resultado. Así que eso es lo que da, nos tiene que devolver verdadero. Efectivamente, quería saltar todo esto. El último ejemplo también se tiene que completar. Tiene que dar verdadero. Bien, pues ya tenemos la primera solución. Y seguimos con el método. El paso 5. Generalizar y simplificar. Bien, pues vamos a nuestra solución y vamos a fijarnos en la parte de simplificar. Esta es la primera solución. Vamos a cambiar el 1 por el 2. Bien, el 1 por el 2. Bueno, y podemos simplificarla. Veamos, esta ecuación, esta solución tiene tres ecuaciones. ¿Podemos reducir el número de ecuaciones? ¿Podemos dejarla en lugar de tres ecuaciones en dos ecuaciones? Sí, porque, mirad, tanto en el primer caso como en el segundo, el resultado es la lista vacía. Es decir, nos va a dar la lista vacía independientemente. Por tanto, podemos pensar. Si tiene, si las dos listas tienen elementos, como dice la tercera ecuación. Y en caso contrario, pues en caso contrario siempre me va a dar la lista vacía. Luego lo que hago es, cambio el orden y escribo como tercera ecuación. Si no se ha cumplido el primer caso, porque alguna lista es vacía, pues entonces el resultado ya me va a dar directamente la lista vacía. Bueno, ya hemos reducido la ecuación, pero ahora es dependiente del orden. Bien, pues vamos a comprobar que las dos soluciones que tenemos, fíjate que había escrito mal, por eso, que las dos soluciones que tenemos son equivalentes. Venga, vamos, equivalencia. Vamos a comprobar la equivalencia. Bien, la función que voy a comprobar que son equivalentes, la función trenza, y lo que va a coger es como argumento una lista de entero, voy a hacer con enteros pequeños, la segunda también, una lista de enteros, y el resultado va a ser un bolear. Bueno, x, s, y s, y lo que tengo que comprobar es que el resultado del trenzar con la primera definición es lo mismo que el resultado de trenzar con la segunda definición. Bueno, para poder hacer el cliché, no voy a provocar el fallo, hay que importar la librería test.quitcheck. Algo me he dejado atrás porque me está indicando un error. A ver, ctrl-z, 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 dice que he escrito el test con minúscula. Bueno, esto es test con mayúscula. Y ahora, el error que me está dando, importe.quitcheck. Pero el error me lo está dando en la línea 4041. Propiedad, en fin, el error está aquí, efectivamente, porque no había puesto al igual. Bueno, ahora no me está dando un error. Me está dando un aviso de que la función, la librería, ctrl-z, la estoy importando, pero no la estoy usando. Ya lo hemos visto en otros vídeos, porque eso lo da porque lo que voy a usar no es al escribir el código, sino al evaluarlo. Bien, pues ya lo importa, sin ningún aviso, y vamos a hacer la comprobación. Lo que quiero es comprobar, quitcheck, comprobar que se cumple la propiedad de la trenza, que afirma que las dos definiciones son equivalentes. Bueno, pues ya la hemos comprobado. Efectivamente, son equivalentes. Bien, y una pregunta. Vamos a fijarnos en las dos definiciones. Mirad que las dos definiciones son casi iguales. Lo único que he cambiado es el orden. En la primera le he puesto los casos explícitos, y en la segunda no. ¿Afectará la eficiencia o las dos van a ser prácticamente iguales desde el punto de vista de la eficiencia? Bien, pues vamos a cargarlo. Vamos a activar las estadísticas. Con los dos puntos, ya están las estadísticas activadas, y vamos a compararlo, yo que sé, pues, con una lista grande. Una lista que tenga cuatro millones de elementos. Y voy a coger el último, pues, claro, leerla. El último de trenzar con la primera definición. Una lista, la primera, no me voy a... La primera, yo que sé, que sea siempre el uno. Mirad, esta. Y la segunda, una lista que sean los números del uno al cuatro millones. Cuatro por diez elevado a la sexta. Y, bueno, pues, ¿quién va a ser el último? Bueno, pues, va a ser cuatro millones, evidentemente. Pero lo que me importa no es el resultado. Lo que me importa es cuánto tarda. Lo voy a repetir. Ha tardado dos cincuenta y seis. En fin, dos sesenta. Bueno, pues, no lo vuelvo a repetir. Y cojo el de menor tiempo. Bueno, y con la segunda definición, tardará aproximadamente lo mismo, más o menos. Pues, vamos a comprobarlo. Dos setenta y siete. Dos setenta y siete. En fin, este me parece que se ha quedado fijo en el dos setenta y siete. Obvio. Bueno, pues, lo cojo aquí. Y ya veis que la segunda tarda un poco más. Poco, pero más. Bueno, y siguiendo, decía en el quinto paso, generalizar y simplificar. Bueno, aquí es, o buscar definiciones alternativas. Vamos a ver. No lo pondría, pero se entiende. Podemos definir la función, pero no usar, sin usar recursión. Bueno, vamos a ver otra definición. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues, lo que puedo hacer es emparejar las funciones. Mirad. Lo voy a escribir. Pues, esta sería la tercera definición. Cambio el dos por el tres. Y lo que digo es que tengo la primera es XS, la segunda es YS, y lo que voy a hacer es lo siguiente. La idea, expreso la idea primero. Yo emparejo la lista XS con YS, el emparejamiento. Cuando uno se acaba, se acaba. Pero lo que tengo es una lista de pares. Es decir, pero yo lo que quiero es la lista entera. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, esos pares los paso a listas de dos elementos. Lo voy a ir escribiendo. Yo emparejo. Empiezo por aquí. Emparejo XS con YS. Esto me va a dar una colección de pares. Pues, voy a llamar XS a uno de esos pares. Si yo, para cada uno de esos, escribo la lista cuyos elementos son XS, ¿ahora qué es lo que tendría? Pues, ahora lo que tendría sería una lista de listas de elementos de A. Pero las quiero unir todas, concatenar todas. Pues, entonces, le aplico la función concaten. Es decir, primero lo empareja. Cada pares lo transforma en una lista de dos y después lo empareja. Bien, vamos a ver que esta definición sigue siendo equivalente. Pues, entonces, como ya van a ser más de dos, todas son iguales. Primera definición. Segunda definición. Tercera definición. Bueno, pues, vamos a ver que la segunda y la tercera son iguales a la primera. Vamos a hacer la comprobación. Hacemos la comprobación. Vale. Siguen siendo equivalentes. Y la eficiencia. ¿Qué pasará con la eficiencia? ¿Dónde la habíamos dejado? La habíamos dejado en 277. ¿Qué pensáis? ¿Que con la tercera definición vamos a mejorar o empeorar? Hombre, ya hemos mejorado porque, si os dais cuenta, hay una mejora que no es en espacio ni en tiempo. La primera solución tenía tres ecuaciones. La segunda tiene dos ecuaciones. Y la tercera ya lo hemos hecho en una ecuación. Sin que hemos ido reduciendo el número de ecuaciones. Todavía seguiremos reduciendo. Al final hasta quitaremos los argumentos. Pero bueno, eso es adelantar acontecimiento. Ahora estamos en el problema de la eficiencia de la tercera. Y el tiempo, ya los recuerdos, lo teníamos en 2 y medio. Pues vamos a ver con la tercera qué pasa. 1,47. Vamos a ver que eso no ha sido por casualidad. 1,49. Bueno, no solo es que tiene menos ecuaciones, sino que tarda menos. Así que en este caso, la tercera definición, pues tiene, es más corta. Y usa menos espacio, menos tiempo. 1,44. Lo hemos pasado de 2,56 a 1,44. Bien. Preguntas. Preguntas. Como siempre, detrás de cada solución, nos planteamos, podemos seguir simplificándola. Veamos. Mira que aquí, yo lo que estoy haciendo es emparejar con la función que forma pare. Bueno, pues entonces, esta parte de aquí, esto en lugar de usar el zip, en lugar de usar la función zip, podría usar zip.com. Es decir, vamos a cambiar la definición. Cambio el 3 por el 4, y el 3 por el 4, y lo que digo es que quiero usar no, no zip, sino zip, con cap, zip, con. Una función que lo que hace es emparejar. En fin, ¿qué es lo que hace en realidad la función par? La función par. La función par va a coger un elemento de tipo A, el segundo también de tipo A, y lo que me va a dar es una lista de los dos. Y lo que hace es simplemente el par X y Y en la lista formada por los elementos X y Y. Bueno, vamos a ver que se mantiene la equivalencia. Aquí le añado la cuarta. Y vamos a comprobar que se mantiene la equivalencia. Cargo la definición. Me vengo a la evaluación. Compruebo y siguen siendo equivalentes. Y ahora vamos a ver qué le pasa a la eficiencia. Ya lo teníamos en 1.44. Bueno, vamos a ver qué pasa con la cuarta definición. Bueno, hemos vuelto otra vez a mejorar. Definición más corta y más eficiente. Bueno, como de todas, siempre de las tres la mejor. Bueno, pues ya del 2.5 que empezamos, pues ya vamos por 0.87. Bien, y ahora llegamos a la parte más interesante. Vamos, más interesante o más novedosa, porque todo esto, bien. La recursión, lo de orden, comprensión, orden superior, eso ya lo hemos visto en otros vídeos. Y también ya lo hemos estudiado durante el curso. Pero ahora vamos a intentar el más difícil todavía. Mira que ya la definición está bastante corta. Pero podemos hacerla todavía más corta. Podemos eliminar los argumentos. En fin. Bueno, aquí podríamos pedir ayuda. En fin, no sé qué es lo que va a pasar. Se me ha ocurrido sobre la marcha, así que no lo he probado antes. Vale, ¿qué pasa si vamos, otra vez lo hemos usado, y nos vamos a aquí, pointfree? Y le digo que me quite los argumentos. Digo, bueno, convierte esta definición en una definición sin argumentos. A ver, le digo que la convierta. Bueno, y esta vez nuestra herramienta mágica no ha funcionado. Pero, ¿qué pasaría si le cambio un poco? Vamos a ver si me da alguna pista. En lugar de zippar, esta al fin de cuentas es una función. Le voy a llamar f. Bueno, y me ha dado algo, porque el join es lo mismo que con cat, pero me ha puesto aquí un punto, aquí otro punto, en fin. Y si vuelvo a la que tenía, que lo que tenía era el zip. Zip con par. Aplicado. Bueno, pues me lo escribí así. Mira, esta definición. Bueno, pero, ¿cómo pasa de aquí a aquí? Mira, que esto lo podemos hacer en general, porque el problema que estamos abordando es que pasa con una función, mira, que sea xs o no sea xs, le voy a ir quitando. A esta función le voy a llamar h, que es xy, y que sea una función, le voy a llamar esta función f, el nombre no me importa, la segunda función g, todo esto de aquí, lo quito, f de g de xy. Mira, este es, me he quedado con el núcleo, siempre vamos a la esencia, solo quedarnos con lo esencial. Es una función g, que tiene dos argumentos, y después le aplico a ella una función f de 1. Le digo que la convierta, que elimine los argumentos. Y mira que me da esta conversión. f punto, punto g. Bueno, vamos a ver. Vamos a trabajar cómo se ha hecho esta conversión, aprenderla y en próximos vídeos, bueno, pues ya la usamos sin tantos detalles. Bien, pues vamos a la explicación. Venimos aquí, y bueno, esta será la quinta solución. Le voy a escribir lo que ya me he escrito. lo que me escribió. Cambio. El 4 por el 5 y me dijo, sí, puedes quitar los argumentos, pero esto es concat punto punto aplicado a bueno, corta ha quedado. Sí. Y vamos a ver que el programa que elimina el argumento no ha metido la pata. Vamos a ver que esta quinta definición, mira que de la cuarta a la quinta, lo que hemos hecho es simplificar todo esto, simplificar los argumentos y es la que nos ha quedado pues más corta de todo. Pero que no hemos metido la pata, ¿qué significa? Hombre, es que se mantiene la equivalencia. Vamos a ver que la quinta definición es equivalente a las cuatro que ya llevamos. vamos a hacer la comprobación. Bien, lo ha hecho y ya sabemos que son equivalentes y vamos a ver también la eficiencia. Vamos a ver si al hacer esa reducción pues no hemos empeorado en el tiempo. cogemos la quinta y va en 0,87 0,95 0,95 0,95 bueno el tiempo es 1,06 en fin prácticamente lo mismo cuando ya los tiempos son tan pequeños pues ahí la mayoría de los tiempos se lo va a pasar buscando el último o construyendo la lista así que no que no son significativos así que tenemos estas dos que tienen prácticamente el mismo tiempo en fin si queremos todavía compararla por seguir la cuarta y la quinta que son las mejores bueno pues le voy a poner en lugar de 4 millones de elementos 5 millones de elementos para que en lugar de 0,87 pues tarde algo más bueno que tarde que se vaya casi a los dos 6 millones bueno va subiendo lentamente 7 millones bueno ya lo dejo ahí 7 millones 1,54 1,52 bueno así que con la cuarta 1,52 con la quinta 1,44 1,44 ya veis que oscila 1,47 pero al fin de cuentas algo menos tarda la quinta que la cuarta es decir que hemos llegado a la más corta y la más rápida bien pero aquí queda un punto por explicar vamos a ver cómo hemos eliminado los argumentos bien pues para explicarlo vamos a poner aquí la explicación explicación de eliminación de argumentos bueno pues vamos a explicarlo para ello voy a coger una función una función que tenga una función con dos argumentos y una con uno vamos a ver la función con dos argumentos le voy a llamar g como he puesto aquí g de x y bueno g va a coger dos argumentos enteros enteros y me va a devolver un entero por hacerlo con un caso concreto un entero y la g por definir una g de x y va a ser simplemente x más lo pongo sencillito el ejemplo x más y después una función f que tenga un argumento f de entero en entero y también a en entero que tenga un argumento pues simplemente sumarle f de x es igual a x más 1 también sencillito y una función h que lo que va a hacer es una función que tiene dos argumentos como voy a hacer distintas versiones pues le voy a llamar h1 h1 la primera versión es una función que tiene dos argumentos que son dos números enteros y el resultado es un número entero bien y h1 nuestra primera definición pues va a ser simplemente h1 de los dos argumentos de x y e f de g de x y ya que en nuestro caso f e con cat y g e c with aplicado a par porque esto es lo mismo que lo mismo que aquí hubiese un paréntesis ya sabéis que las funciones van agrupándose de izquierda en la aplicación de izquierda a derecha bueno pues esa es nuestra primera función y ahora vamos a ver reducciones queremos hacer reducciones para llegar a una definición equivalente a la h1 pero que no tenga que ya se quede sin argumento y para quedarse sin argumento lo que tengo que hacer es bueno ya el i desplazando la g hacia la derecha veamos voy a definir ahora la segunda versión de la función h h2 y h2 como aquí tengo g de x pues esto es lo mismo que g x vale bien y para qué me ha interesado hacer ese paso esa agrupación pues si aquí me fijo f y d g de x aplicado ahí esto lo puedo reducir utilizando la composición de funciones a ver esto es lo mismo que f compuesto con la función g x aplicado ahí vale bueno esta es la 3 por eso me lo está indicando esta sería nuestra tercera versión f compuesto con g que ha aplicado ahí ya empieza a aparecerse porque este punto que ha aparecido ahí es este punto que nos aparece aquí para ver que no estoy metiendo la pata voy a hacer propiedades de la eliminación que lo que quiero comprobar es que las distintas versiones de la función h que estoy escribiendo son equivalentes bueno pues propiedades de la eliminación coge dos números x y y lo que tengo que ver es que todas las definiciones que voy a ir escribiendo son equivalentes a la primera h1 x y y como voy a poner muchas pues le voy a llamar a las distintas versiones p de x y donde p pues van a ser los nombres de las distintas versiones de momento tengo la h2 y la h3 bien vamos a ver que las tres definiciones de h que llevo son equivalentes que no he metido la pata le voy a quitar las estadísticas porque ahora ya no son importantes son importantes y voy a hacer la comprobación de la propiedad de la eliminación bien se cumple las tres definiciones son equivalentes bueno pues vamos a seguir vamos a seguir simplificando ¿qué podemos simplificar en la tercera? mira que el argumento y al final es lo mismo que el argumento y que tengo aquí al final luego el argumento y ya lo puedo eliminar ya tendría una cuarta h4 en donde el argumento y lo elimino y si elimino el argumento y los paréntesis externos también lo puedo eliminar me queda todavía el argumento x bueno añado también la 4 y la añado aquí para comprobar que efectivamente la definición sigue siendo equivalente bueno este es 4 y ahora viene la cuestión de eliminar el x ¿cómo puedo eliminar el x? a ver para eliminar el x lo tengo que dejar el más externo y aquí lo que tengo es f compuesto con pero si uso la parcialización igual que por ejemplo mira esta situación es parecida a esta yo tengo 2 más 3 bueno me da 5 para esto también lo puedo escribir de esta forma la función que coge el número 2 y lo suma con el argumento y da 5 estoy usando la parcialización bueno pues usando la misma idea llegaríamos a la quinta versión y en lugar de f punto pues lo digo es f punto aplicado a gx bueno vamos a ver que la quinta la quinta variante sigue siendo equivalente las 5 son equivalentes bueno y una vez que tengo ya el punto g de x esta es una función y una función aplicada a un elemento luego eso que la primera punto la segunda aplicada a ese elemento entonces esto me quedaría h6 me quedaría la primera que es f punto compuesta con g aplicada a x esta sería el sexto paso vamos a ver vamos a ver que el sexto sigue siendo equivalente todos siguen siendo equivalentes y una vez que tengo la x como argumento externo pues la x la puedo eliminar ya me quedaría f punto quito la x estos argumentos también lo puedo quitar y esta no sería la 6 sería la 7 vamos a ver que esta es la séptima variante bueno podemos ver que la séptima variante también es equivalente a las anteriores bueno pues son equivalentes y ya hemos llegado al punto importante vamos a ver la transformación entonces si yo tengo una función que f de g de x y pues eso es lo mismo que f punto compuesto con g f punto para quedarme con el y y compuesto con g para quedarme con el x bueno entonces esto ya me dice que yo tendría esto ya lo hemos dicho que es lo mismo que si hubiese puesto cifuar cifuit con el par bueno pues es la primera que en nuestro caso en lugar de f es con cat punto punto con la segunda y la segunda es emparejar con par bueno pues ya hemos explicado la reducción y lo digo en plan comentario es decir después de de haberlo hecho eliminando dos si en lugar de eliminar dos argumentos porque aquí lo que estoy haciendo es una función una función que lo que está haciendo es cogiendo dos elementos en fin el x y el y y lo que me está haciendo es quitarlo entonces si yo tengo una función lo voy a poner de esta forma una función que coge dos elementos lo voy a poner de forma anónima y me da f de g de x y esto es lo que hemos estado haciendo entonces hemos visto que esta función se puede reducir simplemente a f punto punto g ya está esa sería la reducción mira que esto es pongo en comentarios para que no se queje porque esto no es código esto es cuando tengo dos argumentos voy a dar un paso para atrás y cuando tengo uno cuando tiene uno sería f de g de x entonces ¿qué es lo que queda? bueno pues en este caso no es el f punto en este caso lo que quedaría sería f punto g la composición de la función g y x y si damos un paso hacia adelante es decir un paso hacia adelante si en lugar de dos tiene tres argumentos x y y z vamos a ponerla así para que quede más bonita tiene x y y z entonces ¿quién sería ahora la función? bueno pues la función sería tengo que sacar el f tengo que sacar luego ahora ¿qué es lo que tengo que sacar? pues tengo que sacar otra vez un argumento esto me saca primero el x ahora sacado el x bueno perdón el z pues tengo que sacar también el x y el y por tanto lo que me va a quedar sería esto tengo que dar un paso más bueno vamos a ver si esto está bien o no vamos a ir otra vez esta última reducción vamos a ir otra vez al punto libre aquí pues lo que digo es ¿qué pasa si la función tiene en lugar de dos argumentos tres g de x y z bueno pues vamos a ver qué es lo que hace la conversión bueno pues ya tenemos esto de aquí que es exactamente veis f compuesto este y compuesto con g cada vez va quitando un argumento y bueno y si además tiene uno más el u x y z u ¿cómo eliminamos los argumentos cuando tiene cuatro argumentos? bueno pues lo que va a hacer es añadir un un punto más será primer argumento segundo tercero y cuarto argumento sin van quitando los argumentos bueno pero nosotros sólo era el segundo y eso nos ha llevado ya a esta simplificación de la función trenza que ya vemos si lo comparamos primero hacemos la comparación de esta la función trenza que la tenemos aquí con nuestra primera definición y ya veis que esta primera definición era mucho más larga que esta que simplemente ha sido con tres palabras y ya está con tres palabras lo ha resuelto y no sólo eso sino que si comparamos los tiempos la quinta definición 0.125 frente a la primera que era 2.56 ya hemos conseguido reducir escritura reducir reducir tiempo tiempo y de camino hemos aprendido cómo eliminar los argumentos de funciones que tienen varios argumentos pues muy bien eso es todo por ahora y como siempre en el blog en la sesión de comentarios podéis escribir definiciones alternativas en fin y con eso terminamos por hoy 2. zijn 1.